Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Recibimos octubre, súper bonito, súper mágico, bienvenido. Bueno, divino masculino, te veo añorando a tu alma llama gemela, te veo extrañándola, quieres abrazarla, ya es como, ya pasó mucho tiempo, dónde está, quiero saber, por qué no se comunica, por qué no me habla y me dice que también me extraña como yo, o tal vez ya la espiaste y la viste, que está contenta, que está feliz. No es que no te extrañe o que no te piense, simplemente ella está en una evolución, está siguiendo hacia adelante, mientras tú tengas tu sanación. Y es como cuando nos detenemos para seguir sanando, nos detenemos para reconocer nuestras sombras, nuestras alegrías, nuestro brillo, que reconozcas quién eres tú, quién eres tú. Es como yo soy, universo, yo soy. Es como cuando tú te das cuenta de todo eso, pues ahí está la comunicación, el avance, en el que estas noches que estás pasando, bueno, posiblemente te llega como la melancolía, quiero estar con ella, la extraño, la deseo, todo eso es como, dónde está, me recordará, pensará en mí o ya tendrá alguien más. Los ángeles te invitan a que te dicen, no, el único que está en su corazón y siempre va a estar en su corazón es la mitad de su alma. Eres su alma, llama gemela. Nadie va a poder ocupar ese lugar tan bonito. Tú eres el que la llena, en el que le gustan tus palabras, tus sentimientos, cómo eres, eres físicamente, eres alguien que llena su corazón, su alma. Contigo puede pasar momentos contenta, felices, pueden reír, pueden hablar de cualquier tema, pueden ayudarse mutuamente y es como, pues, quién va a ocupar ese lugar. Pues nadie. Son un universo donde, pues pronto se van a encontrar. Eres un universo para ella y ella para ti. Entonces no debes de dudar divino masculino. Es como, ah, que sea lo que Dios quiera. Me permito que los ángeles me ayuden, me permito encontrarla, me permito hablarle y es como da el paso. ¿Para qué? Para que todas estas angustias, estos pensamientos que a veces nos llegan, pues es como, no, tengo mi fe, tengo mi fe en nuestro amor, tengo mi fe en nosotros dos, tengo mi fe en que esta es una unión sagrada, en que los ángeles nos acompañen deidades y entidades. Tienes dones mágicos, divino masculino. No, céntrate hacia qué es lo que quieres. ¿Quieres a tu alma llama gemela? Eso es lo que tienes que hacerte desde el corazón, desde tu bondad. Eres alguien sencillo, lindo, súper atractivo. No te preocupes. Ten fe en lo que tú eres para que esto ya se manifieste. Yo veo ahí la comunicación, veo que regresa, veo que se manifiesta, veo que van a estar juntos. Ya son los pasos para encontrarse. Vas a estar viendo caracoles o escaleras de caracol y eso te va a indicar que ahí está el inicio de la conversación con tu alma llama gemela y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.